Pedro Muñoz al día un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista y seguimos con protagonistas y con entrevistas en Pedro Muñoz al día que por cierto tenemos que decir que estas entrevistas se van a alargar un poquito más en el tiempo durante esta semana ya que bueno tenemos muchísimos contenidos y actividades y queremos queremos darle cabida a todos aquí en nuestra radio. Así que vamos con una de las entrevistas de esta semana hablamos del día contra la violencia de género que vamos a celebrar en nuestra localidad durante todos estos próximos días con diferentes actividades como esa carrera que hay programada con una charla también y con un acto institucional. Para ello tenemos por aquí en primer lugar a Yolanda Hidalgo que es coordinadora del Centro de la Mujer. Muy buenos días. Bienvenida Yolanda. Buenos días Mabel. Y bueno pues otro año más por desgracia ¿verdad? Celebrando este día contra la violencia de género porque lo que nos gustaría de verdad es que llegase un momento en el que no lo tuviésemos que celebrar ¿verdad? Efectivamente Mabel mientras exista esta lacra no nos queda más remedio que reivindicar que la violencia de género tiene que desaparecer y estos actos se programan en ese sentido. 51 mujeres son muchas mujeres para que no reivindiquemos que esto no puede continuar visibilizándose de esta manera que tenemos que prevenir como es el sentido de este año de los actos programados. prevenir y llamar la atención sobre algunas cuestiones que están siendo muy relevantes en estos momentos como es la vía de las redes sociales en la visibilización de conductas contra las mujeres como conductas machistas o visibilizar las discriminaciones que sufren algunas mujeres en este sentido como puede ser las discriminaciones múltiples de las mujeres con discapacidades. Eso es bueno. Un año más se ha querido pues dar visibilidad como bien has dicho a estas mujeres a la violencia machista y en este caso bueno pues se crea esta jornada de actos con un programa de actos muy amplio ¿verdad? Que vamos a conocer dentro de unos minutos. Sí, siempre tratamos que la semana contra la violencia de género sea una semana donde te decía que se dé cabida y visibilidad a diversos aspectos relacionados con la prevención y con la intervención contra las violencias de género hacia las mujeres. En este caso mis compañeras también te van a comentar algunas de las actuaciones que se han venido haciendo durante la semana anterior y esta semana. Eso es. Por ejemplo Bea, Beatriz, muy buenos días, que es dinamizadora del Centro de la Mujer. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Y hablamos de esos talleres que se han estado impartiendo los pasados días 13 y 15 de noviembre en los centros públicos de nuestra localidad ¿verdad Bea? Sí, sí, sí. Además que han tenido una acogida enorme porque bueno este año no solo se ha dirigido al alumnado sino que hemos querido dirigir los talleres a toda la comunidad educativa. En ello entran los profesores y familias ¿verdad? Profesores, familias y el alumnado como siempre. Y la verdad es que ha sido muy exitoso. A ver, siempre las novedades cuestan un poquillo más pero es cierto que bueno se han resuelto muchas dudas y se ha dotado de herramientas tanto al profesorado como a las familias. Las cuales es verdad que bueno han mostrado esa necesidad que tienen de hablar de ello y sobre todo pues lo relacionado con nuevas tecnologías. Es cierto que los pues los más pequeños y las más pequeñas son nativos digitales y nosotros pues bueno de alguna manera hemos llegado después y nos cuesta un poco más. Pero ha resultado muy bien y bueno todas las partes súper contentas y bueno es cierto que hemos contado con grandes profesionales con Punto Omega que son profesionales muy preparados, muy cercanos. Y es cierto que se crea un clima de confianza tanto con los alumnos que es verdad que como digo yo suena el timbre y siguen ahí. Quieren seguir ahí preguntando con sus dudas, con sus diferentes cuestiones y bueno hemos aprendido mucho de ello. Bueno eso que nos dices es algo muy positivo y muy bueno verdad porque significa que no están ahí escuchando por escuchar sino que de verdad se están implicando en el tema que se está hablando y se están interesando que es a lo que queremos llegar verdad con este tipo de talleres. Claro, claro que sí porque además hemos visto que bueno ya lo hemos visto anteriormente pero bueno se sigue viendo que pues que el tema de las redes sociales pues al final hace que muchos de los chicos y de las chicas estén haciendo un mal uso de esas tecnologías incluso acostándose muy tarde. Eso afecta luego a la hora de ir a clase por ejemplo van bastante cansados y cansadas los padres no saben de qué manera ponerles pautas entonces bueno todo lo que recogíamos en los talleres luego se lo hemos trasladado a las familias a los profesores y a las profesoras y sobre todo se les han dado pautas. Tanto a los profesores tanto 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 Bueno, a los profesores y a las profesoras también se les ha explicado un poco lo que nos trasladaba el alumnado para que ellos conozcan la realidad que hay. Y bueno, las madres y padres la verdad es que han estado muy agradecidos porque es verdad que se sienten muy perdidos con las nuevas tecnologías. Y bueno, es verdad que eso, ya han aprendido a qué tipo de pautas pueden dar, de qué manera y sobre todo que lo más importante es empezar y comenzar una buena y saludable comunicación con sus hijas e hijos para poder hablar de todos estos temas y que incluso sean los hijos y las hijas que les enseñen a manejar estas nuevas tecnologías. Eso es. Y que además es verdaderamente importante que esas familias también se impliquen en este tema, que tienen una parte importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además eso, establecer una relación de confianza con tus hijas e hijos siempre pues da una probabilidad de que haya una... que te lleven una vida más feliz, que es como le trasladábamos, y más sana. Eso es. Y Alina, que también está por aquí con nosotras, bueno, pues hablamos también de esa interesante charla que tendremos en este caso mañana en la sala del Centro Cívico, una charla sobre redes sociales e internet, ¿verdad, Alina? Sí, estaríamos hablando de redes sociales e internet, del nuevo contexto de la violencia de género en las redes sociales e internet. Entonces, esta charla parte de la necesidad de ahondar en la problemática de la violencia de género, entendida no solo como agresiones físicas, psíquicas o sexuales a las mujeres dentro de sus relaciones de pareja, sino también como una representación de las distintas formas de violencia explícita y simbólica que sufren las mujeres diariamente, fuera de las relaciones sentimentales, o simplemente por el mero hecho de pertenecer a dicho sexo. Entonces, claro que no podemos hablar de... o no podemos negar, mejor dicho, que el internet ha sido uno de los mayores descubrimientos de la historia. Bueno, yo lo llamaría el mayor experimento anárquico, pero que también ha llegado a ser también el lugar donde en muchos de los casos se ha trasladado la violencia de género, ya que hoy en día no hay nuevas formas de violencia, sino solo hay nuevas herramientas de violencia y de control. En concreto, las redes sociales se han convertido en un contexto idóneo en el que se continúa perpetuando conductas desiguales y violentas contra las mujeres. Entonces, muchas de las mujeres hoy en día famosas o anónimas sufren acoso y violencia en redes sociales, por el mero hecho de participar en la red o por cualquier otro motivo asociado a un ideario patriarcal. Esta charla, entonces, no es solamente para hablar del internet y las redes sociales, donde se ha trasladado en muchos de los casos la violencia de género, sino también es para hablar de las herramientas que ofrecen estas redes sociales e internet como para protegerse o para utilizarlas como pruebas cuando hay denuncias de por medio o en los casos extremos de violencia de género. Porque, bueno, pues además las redes sociales las tenemos muy al día. Es algo que convive con nosotros y en lo que tenemos que estar muy alerta también, ¿verdad? Sí, porque muchas de las mujeres, tal como he dicho, llegan al extremo caso de que simplemente se borran sus perfiles como medida preventiva contra la violencia de género. Bueno, y también lo que he dicho, que estas mujeres sufren esta violencia, pero es también para silenciarlas, que es uno de los objetivos que pretenden este tipo de conductas violentas. Eso es. Bueno, pues todas esas claves en este tema tan interesante y además tan de actualidad como es el internet y las redes sociales lo abordaremos y lo conoceremos todo mejor con todos sus contenidos mañana miércoles, día 20, a las 6 de la tarde en la sala de conferencias del Centro Cívico. ¿Verdad, Alina? Sí, a las 6 de la tarde mañana os espero a todos y a todas porque va a ser una charla muy interesante además con vídeos de por medio y todo esto. Y ya para continuar también el próximo 21 de noviembre, a partir de las 8 y media de la tarde, tenemos la marcha y carrera contra la violencia de género como es habitual cada año y en el que además siempre contamos con muchísima participación. ¿Verdad, Yolanda? Efectivamente, Mabel. El día 21 de noviembre, junto con el Patronato Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de Pedro Mioz programa esta carrera contra la violencia de género en la que sí que buscamos que el máximo número de gente salgamos a la calle para posicionarnos claramente contra los crímenes machistas que se están cometiendo. En ese sentido, cada año es verdad que hay más personas que se unen. Siempre decimos que no importa la marcha, es una marcha tranquila, que todo el mundo puede acceder a ella, que no importa que si quieren venir familias con niños en carritos, vamos, personas en silla de ruedas, es una marcha accesible. ¿No es para competir en este caso? No, ni muchísimo menos. Es una marcha que lo que pretende es que nos sintamos arropados y juntos contra el machismo y contra las muertes en concreto por crímenes machistas. Entonces, en ese sentido, la marcha, como decía, se iniciará un poquito antes, antes de la carrera y trataremos de que sea lo más fácilmente accesible para todas las personas para que nos podamos unir en esta denuncia, en este momento. Como sabemos, media hora antes de la marcha se inician las inscripciones en el centro cívico y sí que quisiera hacer notar, porque luego los niños y las niñas salen con ese ímpetu y a lo mejor sí que es cierto que en ese sentido nosotros les dejamos un poco que sigan su ritmo, pero para las personas más mayores el recorrido de la marcha no es el mismo que el de la carrera. Si te parece, doy el recorrido de la marcha para que la gente lo tenga claro y es la salida por la Plaza España. Continuaríamos por Eugenio Caja y nos desviaríamos por calle Pizarro a la calle El Campo para subir a la rotonda de la Plaza de Toros y bajar por la avenida de la Plaza de Toros hasta la rotonda de Enrique García Rey y ya directamente bajaríamos por la calle Eugenio Caja de nuevo hasta la plaza. Como saben los corredores que participan en la carrera, que esta sí es competitiva, no es exactamente este mismo recorrido porque el inicio sería salida por el callejón de la iglesia y subiría por la calle Campo para luego volver a bajar por la avenida de la Plaza de Toros, la Plaza Tilla de Enrique García Rey y la calle Eugenio Caja, ¿no? Pero en este sentido se darían las cuatro vueltas al recorrido para los adultos y las personas adultas y las dos vueltas del recorrido para las categorías inferiores, para los menores de 15 años. Interesante es que este año, como tú bien decías, siempre, todos los años desde que se inició esta carrera hemos contado con mayor número de inscripciones, se ha realizado mayor número de inscripciones y este año contamos con unas cuantas más camisetas conmemorativas del acto para poder intentar llegar a todas las personas y que el máximo número de personas puedan tener su camiseta. La carrera, no quería que se me pasara, que está financiada por el pacto de Estado y cuenta con un montón de colaboraciones, entre ellas, bueno, lógicamente, la Junta de Comunidades, Diputación, Seguros Solís y Eurocaja Rural también y Fisioterapia Laura. Entonces, es verdad que cuenta con muchos organismos que están participando en ella porque es una carrera, aunque es urbana y no tiene intención, es competitiva, pero no tiene tanta intención en este sentido y es mucho más participativa que sí que han querido sumarse las instituciones a ella. En este sentido también me gustaría hacer un comentario porque, como sabes, Mabel, hay previsión de lluvia y lo que no quisiéramos es dejar de realizar esta marcha y esta carrera, por lo que si la lluvia nos acompañara, que también es necesaria, la pasaríamos al jueves de la semana siguiente. Bien, porque lo que sí que queremos es seguir, pues bueno, manteniéndola. Si no el día 21, pues el jueves siguiente se desarrollaría sin ningún problema. Bueno, tenemos que decir que, por supuesto, estén atentos a través de las redes sociales, sobre todo en las redes sociales del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, porque ahí es donde se avisará, pues con tiempo, con anterioridad, pues si será el caso de tener que suspender la marcha y la carrera y el día en el que se realizará, que será para el próximo jueves, es el jueves siguiente de la semana que viene. Así que, bueno, pues pedimos que también estén un poco atentos a través de esas redes sociales, aunque la previsión es que parece que sí que puede llover. Efectivamente, Mabel. No vamos a poder avisar con varios días de anticipación. Lo haríamos esa misma mañana. Eso es. Porque intentaremos que se pueda realizar, si las previsiones no se cumplen, el día que estaba programada, indudablemente. Sí, eso es. Bueno, pues para seguir, ya el próximo 22 de noviembre tendremos el acto institucional por el Día Internacional contra la Violencia de Género hacia las Mujeres, ¿verdad Beatriz? A partir de las 6 de la tarde. Sí, 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 el día 22, este viernes. Eso es. En el Centro Cívico y Cultural, allí tendremos una estupenda ponencia que además va a ser muy interesante y nadie debe perderse, ¿verdad? Esa es la cuestión. A ver, es importante porque, bueno, tenemos el honor de, va a venir una ponente muy especial que se llama Montse Vázquez Lolo, que pertenece a la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha y a la Comisión de la Mujer de CERMI Castilla-La Mancha. Entonces es muy interesante porque ella tiene mucha experiencia, tiene formación. Y, bueno, vamos a intentar, porque nos parece muy importante este año, bueno, pues desde el Centro de la Mujer hemos apoyado en diferentes actividades que iban relacionadas con el tema de discriminación múltiple y nos parecía bien seguir un poco en esa línea porque queremos visibilizar esa violencia que sufren aún más mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Ya puede ser por cuestiones de salud mental o puede ser cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces nos parecía muy interesante poder tener más datos sobre estos temas, sobre este tipo de violencia porque es verdad que si se disparan los números cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de mujeres con discapacidad son aún más terribles las cifras de violencia para estos casos de violencias, de diferentes violencias. Eso es. Y, bueno, pues lo recordamos, esa ponencia se celebrará el viernes 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en ese acto institucional por el Día contra la Violencia de Género hacia las Mujeres. Entonces, pues así terminamos y, por supuesto, animando a participar en todos y cada uno de los actos y actividades que es muy importante la visibilización y la participación. ¿Verdad, Yolanda? Ya para terminar. Efectivamente, Mabel. Nos gustaría contar con el apoyo de todas las vecinas y vecinos de Pedro Muñoz en los distintos actos como así lo venimos haciendo durante todos estos años que estamos, pues eso, como decíamos al principio, desgraciadamente, no solo recordando sino visibilizando que es una problemática y una lacra que todavía existe. Como decías, esa invitación a las vecinas y sobre todo también vecinos, vecinos, hombres. A todas las personas. A todas las personas que también queremos que participen y se integren en todos estos actos. Pues, Yolanda, Beatriz, Alina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.